Radio Red, son las once. El siguiente es un espacio comercial. Su contenido no refleja la opinión de RCN Radio ni de esta emisora. Ya está aquí, es el supercombo en los mil doscientos AM de tu radio. Llegaron las noticias y los comentarios, la nota picante, quédese con nosotros, ya llegó, ya está aquí, el supercombo del deporte, ya está aquí. Jorge Enrique el Flaco Giraldo, supercombo del deporte. Once de la mañana con uno, bienvenidos amigos, buenos días, aquí estamos, este es el supercombo del deporte, vamos hasta la una de la tarde por Radio Red de RCN, en los mil doscientos de la M. No se olviden que Radio Red, en la radio convencional, tiene el mejor sonido de la M, sin duda alguna. Ustedes nos pueden escuchar a través de los mil doscientos, pero también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Transmitimos por Facebook, like. Simplemente ustedes escriben supercombo del deporte RCN Cali y nos van a ver y escuchar en cualquier rincón del mundo. Y a través de la página de CaliWeb, también ustedes nos pueden seguir. ¿Cómo es el concurso, don Julián? Con los buenos días. Con CaliWeb. Con CaliWeb es sencillísimo porque la gente de pronto ante escritos largos dice, uy, ¿esto qué es? No, simplemente hay dos pasos que seguir. A ver. Uno, seguir las cuentas del supercombo del deporte en Facebook y en Twitter. Sí, señor. En Twitter, arroba supercombo Cali, en Facebook, supercombo del deporte RCN Cali. No más. Y después, en la página de CaliWeb, escriben con el hashtag, yo escucho el supercombo, quiero la camiseta o gracias por la invitación, lo que quieran. Sí. Algún comentario y escriben, yo escucho el supercombo, el hashtag. Ese hashtag, yo escucho el supercombo, ese numeral es el que los va a hacer participar. Le cuento que tengo en mi poder. ¿Cómo está el domingo? Tengo en mi poder la camiseta del Cali. Sí. Y quiero decirle a toda la audiencia que esa camiseta, la azul, es preciosísima. Es mucho más bonita. Te digo, a mí me gusta más esa azul. Es verdad. Me gusta más esa azul. Es preciosísima esa camisa azul que en esta semana la traigo para mostrársela a todos nuestros oyentes. Sí, es espectacular. Bueno, siga usted porque me entró una llamada precisamente a esta hora. Y bajarita, responda a la animada faltada. Y le voy a abrir con una información que conocí a propósito del tema que por estos días es tema de controversia y el tema diario de los que tenemos que hablar del tema fútbol profesional colombiano. Es el tema de la DIMAYOR. Ayer me enteré que los presidentes de los clubes tenían prácticamente listo, no, prácticamente listo no. Tenían un candidato que los unía a todos. Tenían un candidato que difícilmente iba a resistir competencia, división o cualquier cosa. Un nombre que lamentablemente para ellos les dijo no. ¿Sabe quién es? No señor, ¿quién? Mauricio Correa. ¿Ah, sí? Sí. Mauricio Correa, hijo de Jorge Correa Pastrana. Y Mauricio Correa, que la verdad le ha traído al fútbol todo el negocio posible. El billete. Mauricio Correa es el creador del tema televisión, es el creador del tema patrocinio que pasó de Copa Mustang a Postobón como cinco o diez veces más. Y todos los grandes cambios que se han generado especialmente en el tema televisión para mejorar ingresos, tuvieron la participación de Mauricio Correa. Recuerde que pasó de Telmex, el antiguo Telmex, que transmitía los partidos, Telmex y UNE, que transmitían los partidos. Luego los pasó a DirecTV, que todavía sigue asociada. Y bueno, y después lo que ya conocemos que hoy es la creación del canal WinSport, porque también estuvo en la creación del canal WinSport. Ese nombre, todo el mundo dijo, ese es. No hay un candidato mejor para ello porque este los reúne a todos y los unifica a través de lo que les gusta, la plata. Este les cuenta, déjeme yo manejo el tema de la televisión internacional. Pero resulta que Mauricio Correa trabaja para MediaPro, la media bobadita de MediaPro, que es una empresa que maneja las señales de televisión y los derechos de televisión del mundo. Champions, UEFA, Euroleague, todo lo que usted quiera pasa por MediaPro. Entonces, a alguien de confianza, Mauricio Correa le dijo, usted cree que yo tengo la más mínima gana de irme con todo lo que yo quiera al fútbol colombiano y todo lo que me ha dado y ya representado en mi vida. ¿Cree que voy a tener ganas yo de irme y dejar el puesto que yo tengo en MediaPro? Lo que significa para mí en el tema económico, o sea, no hay forma de pagarle a Mauricio Correa para que deje ese puesto y se venga a trabajar a la división mayor del fútbol colombiano. Ya se quedó en anécdota, pero ese nombre unió y unía a los 36 y hubiera sido perfecto, pero no va a ser. Bueno, señor, 11 con 6 minutos, dice el alcalde de la ciudad de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina. Hemos tomado la decisión de promover mercados a todo el personal que trabaja en restaurantes, gimnasios, salsotecas, establecimientos nocturnos, bares, etc. Lo haremos desde un comité conformado por Secretaría de Gobierno, Corfe Cali, Bienestar. Iniciamos este fin de semana, dice el doctor Jorge Iván Ospina. Me parece muy bien porque esos sectores económicos sí que están golpeados, oigan, los restaurantes, los gimnasios. A pesar de que los restaurantes han podido trabajar a domicilio, de todas maneras el cerrar sus puertas, los gimnasios y las salsotecas. He visto varios negocios cerrados y negocios de tradición en la ciudad de Cali. De muchísimos años, estoy hablando de negocios de 30 años en adelante, bares, salsotecas, discotecas, cerrados. Por este el tema de coronavirus. Esa es una buena noticia, doctor Jorge Iván Ospina. A propósito, no se olviden que somos guardianes de vida cuando mantenemos la distancia social. En Boca Tapada no entra el virus. Si todos empleamos el tapabocas, reducimos en un 90% la probabilidad de contagio por COVID-19. El héroe sos vos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Síganos en Twitter como arroba supercombo Cali. 11 con 8 minutos. Voy a saludar primero a Piña. Hoy cambio un poquito. Hoy es viernes, además 31 de julio. Estamos cerrando mes de julio para entrar a mes de agosto. Y a propósito, a los muchachos de Cali, sería muy importante. Yo no sé si ya el alcalde, a propósito del alcalde Jorge Iván Ospina, ya ha sacado a través de su departamento de comunicaciones el nuevo pico y cédula. Porque hoy estamos terminando ya y mañana ya arrancamos otro mes, seguramente con otro pico y cédula. Esas determinaciones, esas nuevas determinaciones seguramente ya deben estar las dando a conocer. Me gustaría saber cuál es el objetivo, cuál es la estrategia de cambiarlo cada mes o cada semana. Cada semana es que cambia cada mes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Porque la verdad confunde más de lo que ayuda. Hasta aquí, ¿no? Pero seguramente está sustentado en alguna razón. Me gustaría simplemente conocerlo. Sí, señor. Piña, hola, ¿cómo te va? 11, 9 minutos. A propósito, Piña, hoy tengo entendido están cerrando las inscripciones a jugadores de diferentes equipos en Colombia. Los equipos habían pensado extender ese plazo, pero hasta ahora, hoy, tengo entendido, se cierran las inscripciones para jugadores que van a actuar en los diferentes equipos del fútbol colombiano. Bueno, creo que el que más se movió o los que más se movieron en cuanto a jugadores que salieron fueron América y Millonarios. Millonarios, por ejemplo, sacó o no renovó a sus dos arqueros, Afariñas y el otro Martínez, ¿no? El Pelado, Pelado Martínez, se fue el Tico, Ortiz, y se fue Zapata, el volante secagua por banda, creo que regresa a la equidad. Pero también contrató, contrató dos arqueros, contrató dos arqueros, el regreso del central, el regreso del uruguayo, de los Santos, y el caballo Márquez. Entonces, América, Piña, salió de su técnico, salió de su delantero, Maico Rangel, salió de Pizano, ese muchacho Carvajal, por ejemplo, no está más ahí. Y otros dos. Van a prestar a Mesa, creo que Cifuente lo prestan. Esos son los dos equipos que más se movieron, ¿no? No, Piña, aquí hubo. Sí, así de flaco, para todos los compañeros y los oyentes. Es que, mire, recuerde que cuando se habló de la reforma a los estatutos y conversamos con Juan Cruz Real, él decía que eran muchos los jugadores que se habían quedado sin equipos y que pasaban a otro club en Colombia. Y que eso era una fuerza mayor para que realmente se cambiaran los estatutos y los jugadores puedan ser inscritos en otros clubes, así hayan jugado en el mismo torneo en otro equipo. Entonces, eso realmente se cumplió, como lo dijo el... y la tenía muy clara el técnico de América. Entiendo, Flaco, averiguando sobre el tema de las inscripciones de jugadores, del 24 de agosto al 18 de septiembre se abrirá la ventana para que de nuevo se puedan inscribir los jugadores en el foco colombiano. Flaco, es lo que ha averiguado más o menos sobre eso. Ah, bueno. Once con doce minutos. César, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días. Un gran abrazo para usted, para Julián, para todos los compañeros y obviamente para los oyentes y seguidores en Colombia y en el mundo. Ese era el hombre, Julián. Ese era. Desde la semana anterior he escuchado que lo habían mencionado, pero igualmente la respuesta era instantánea. Ese hombre no se va a ir de allí. Está en la empresa de medios más importante del mundo. Y esos 70 u 80, como he escuchado, piensan pagarle al nuevo presidente de Di Mayor, no le habrían alcanzado ni para los dulces a Mauricio Correa. Ese es el genio de las finanzas en materia futbolística, en materia deportiva y en todo lo que tiene que ver con la televisión. Hoy es 31 de julio y termina este séptimo mes del año, día 213. Quedan faltando 153 todavía. Hoy estaría cumpliendo años una de las glorias del fútbol mexicano. El hombre más respetado en los últimos años del balompié manito, don Ignacio Trelles, que nació en 1916. Estaría cumpliendo hoy 104 años. Fue jugador, técnico, asistente de la selección mexicana, del técnico mexicano. Antonio López Herrán en 1958 y técnico en el 62 en Chile y 66 en Inglaterra. Igualmente está cumpliendo años el destacadísimo centro delantero, punta de Costa Rica. Paulo César Huanchope está cumpliendo hoy 33 años. Igualmente la más grande saltadora de México, Paola Espinosa, que fue campeona mundial de plataforma de los 10 metros. Y además fue subcampeón, o sea, medalla de plata en los Olímpicos de 2008 en Beijing, China y en 2012 en Londres. Hoy se cumplió la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. Ganó San Benet desde el de Keunic y Cuigestepe. Segundo lugar fue para Arnaud Demar, Jaco Manizolo, el tercero, David Simola. Y el cuarto, la general sigue con el nuevo portento del ciclismo mundial, Renko Ebene Poel, del de Keunic y Cuigestepe como líder. Segundo es Jorvene, de Obisma a 18 segundos. Tercero es Mikel Landa, del Bahrain a 32 segundos. Y el cuarto es nuestra mejor carta, Esteban Chávez a 35 segundos. Les digo que continúa la Liga Mexicana, igualmente la MLS, que ya está en cuarto de final. Ya hay un clasificado para la siguiente ronda. Inició la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. La liga beisbolera, la MLB, continúa en Estados Unidos. Se cumple hoy a las 2 y 10 de la tarde la final de la Copa de la Liga de Francia entre el PSG, que busca su cuarto título en Francia, enfrentando al Olympique de Lyon. Mucha, mucha información, como siempre, en el Supercombo del Deporte, compañeros. 11.15 minutos. Muy bien, prometido 11.15. Comenzamos con los invitados a las 11.15 de la mañana aquí en el Supercombo del Deporte. Don Ander Fernández, ustedes ya aquí en el Supercombo lo escucharon varias veces porque fue el representante del profesor Guimaraes que atendió todas las situaciones que tuvieron que ver con la lamentable final decisión de la América de no continuar con sus servicios profesionales. Pero Ander tiene mucho contacto más con Colombia y a través especialmente de cuerpos técnicos. Así que vale la pena que nos cuente un poco en qué anda. Pero quiero comenzar por lo último, Ander. ¿Qué hay de la vida del profesor Guimaraes y cómo está su vida laboral actualmente? Bienvenido al Supercombo del Deporte, Ander. ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Pues Guima está como es él, ¿no? Tranquilo. Ahora, pues como siempre, con fútbol hablo con él prácticamente, o si no, cada día, cada dos días. Y ayer nos tiramos hablando un buen rato de fútbol, de cosas, de jugadores. Y sí que es verdad que se está moviendo un poquito el panorama y que ha habido algunos contactos con algún club. Pero sí que también es cierto que estamos a la espera, ¿no? O sea, es decir, que no ha habido tampoco algún ofrecimiento, o sea, no es que no se hayan ofrecido en este momento nada. Pero sí que hay movimientos por parte de algunos clubes que ya empiezan a preguntar por el profe, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por acá o en otro lado? Un poquito de todo. Sí que ha habido contacto por Sudamérica y sí que también ha habido algún contacto de China y de un país de Emiratos Árabe. ¿Y Colombia? Siempre preguntan, ¿no? Él ha tenido éxito en Colombia, pues es normal que, bueno, pues que se acerque gente y pregunte un poquito por su situación, por si él querría volver a entrenar en Colombia, por su, bueno, pues lo típico, ¿no?, pretensiones, etcétera, o planes de futuro. Pero, sobre todo, la espinita siempre ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si algún día se dan las circunstancias. Yo solamente quiero saber que eso, y la gente, que en Colombia también, y ni más faltaba que no fuera así, han preguntado. No le han dicho, lo quiero contratar. Han preguntado, ¿le gustaría al profe volver a Colombia? Y obviamente la respuesta siempre estará abierta a lo positivo y al sí. Bueno, es el sí. Sí, sí, la respuesta es sí, sí. Sí, exactamente. Ese es el tema del profe Guimaraes, tiene por China, por Emiratos, es bueno, es campeón, y pues es natural que tenga opciones. Sin trabajo no se va a quedar y pronto seguramente lo va a solucionar, y eso nos alegra a todos por el profe Guimaraes. Bueno. Pues eso, casi sea. ¿Cómo es la relación suya con el profesor Reinaldo Rueda? Que por ahí vimos alguna participación suya ahora con el recién nombrado nuevo presidente de la Asociación Chilena. ¿Cuál es el vínculo suyo con el profe Reinaldo? Ojo, pues son ya muchos años. Pues yo prácticamente, mi primer viaje a Colombia fue hace 20, y con Rey pues prácticamente yo creo que 18 años, sí, o 19, 18, sí, prácticamente al poco de llegar ya tuve contacto con él. Bueno, sí, fue una época en la que conocí a Jaime además de la pava, conocí al profe John Jairo López, que vivió en España luego muchos años, terminó de sacarse el título, el UEFA Pro, y ahí conocí también a Nacho Martán, conocí a Reinaldo Rueda, sí, sí, sí. Y departimos también en alguna cena, etcétera, y bueno. Y luego ha sido una trayectoria como muy larga en la que siempre hemos estado en comunicación y bueno, y visitándonos, ¿no? Y bueno, y trabajando en mi caso. Eso, a nivel de negocios, ¿usted es representante del profe? No, no, yo creo que el profe en este momento no tiene un representante como tal, es un poco su decisión, yo incluso alguna vez pues le, bueno, estuvimos hablando de la, yo creo que soy, yo como me siento más amigo de él que otra cosa, a veces se nos pasa este tipo de cosas a ciertas, no sé del único caso, ¿no? Pero yo creo que vais a entenderme bien, cuando realmente eres amigo de alguien antes que haber sido, y él y yo hicimos como muy buena relación y nunca nos planteamos, eso no quita, eso no quita para que de repente gestionemos nosotros, además sin necesidad de ninguna autorización ni nada, ¿no? Muchas veces simplemente con informarle de, pues hemos movido ciertas cuestiones y hemos puesto su nombre encima de la mesa, lo que pasa que desde que está con Chile, pues en principio pues eso se para porque el profe normalmente, como bien sabréis, gusta determinar sus, sus procesos, ¿no? Y esto con Chile pues es un proceso, por lo tanto, él le gusta terminar todo el trabajo, que no es otro que llevar otra vez a Chile a un mundial, ¿no? Sí, le quería decir que al llegar el nuevo presidente de la Federación Chilena de Fútbol, está tranquilo, no sé cuándo fue la última vez que charló con él, pero pues el tema me imagino que le da tranquilidad que ya hay una nueva voz de respaldo hacia lo que pretende Chile y coincide con el proyecto también de Reinaldo. Pues hay una reunión, hay una reunión, hay una reunión, de hecho, que precisamente era hoy, aunque ellos han venido, pero bueno, sí, obviamente Reinaldo se ha encontrado con el tercer presidente que entra en la asociación chilena, ¿no? Desde que entró en este proceso, está la situación en Chile como muy convulsa, ¿no? Bueno, precisamente en el fútbol a nivel federativo y efectivamente, pues cuando entra un tercer nombre, obviamente el primero fue el que le contrató, luego estaba todo claro, ¿no? En cuanto al entendimiento, pero sí que tuvo que pasar una cierta revalida cuando ese hombre deja el cargo y entra el segundo, que de alguna forma pues dices, bueno, pues tendré que… pero en este caso era prácticamente empezar de cero, porque sí que es cierto que a este hombre ni le conocían ni este señor les conocía al cuerpo técnico prácticamente, ¿no? Entonces, pues hombre, la lógica, conociendo un poco la trayectoria y la personalidad de un hombre como Reinaldo Rueda, que ante todo me parece a mí un hombre de fútbol y un caballero, pues es normal que sigan con el proceso, ¿no? Me imagino que también parte de la plantilla de la selección habrá respaldado también a Rueda, ¿no? Pienso yo. Sí. Y el profesor Pinto y su ida a los Emiratos Árabes, ¿qué nos cuenta? Pues ha sido una circunstancia como muy curiosa, de estas que te sitúa el fútbol y, bueno, pues de… y es estas cosas que el fútbol luego te devuelve, que te quita muchas, pero que alguna te devuelve, ¿no? Y es mi caso, pues bueno, pues muchos años en Colombia, entonces mucha gente me llama para… cuando aparece alguna situación de algún… de algún jugador o algún técnico o alguna situación que sea sobre todo de Colombia, pero también de Ecuador, de Chile, de Paraguay, etcétera, ¿no? De todos aquellos países que yo me especialice en subir, ¿verdad? Entonces me llaman y me dicen que está el nombre de Pinto en la mesa, junto con otros nombres sudamericanos, algunos nombres europeos, es decir, te puedes imaginar la batalla que empieza con una selección absoluta y Emiratos, pues siempre tiene un punto apetecible, ¿no? Y, bueno, tuvimos la fortuna de poder empujar el nombre con nuestro socio allí en Dubái y salió, y salió, ¿no? No es que representemos a Pinto, que tiene ya su… en principio su representante, pero sí que podemos montar un equipo de trabajo que… que a la postre, pues nos dio la posibilidad de llevarlo, ¿no?, a Emiratos. Para que no se nos escape la tortuga, ¿algún movimiento de trabajo suyo con colombiano, técnico, jugador, algo que nos pueda contar? Pues, pues nos están pidiendo… O sea, lo que sí puedo decir es que ya se están pidiendo cosas, o sea, el fútbol está como despertando, ¿no?, y salvo que de repente haya una situación de retroceso, pues todo nos hace pensar que independientemente del tema del público que irá a otro ritmo, parece que el fútbol, pues no va a parar, ¿no? O sea, es decir, se inicia un proceso de no parar, y eso es lo que esperamos todos. Entonces, cada vez estamos notando mucha más normalidad y ya empiezan a sonar los teléfonos, pues, por ambos lados, ¿no? Nosotros llamándonos a nosotros y se están activando las peticiones de perfiles de los diferentes clubs en Europa y fuera de Europa, ¿no? O sea, está habiendo actividad en estos momentos pidiendo ya jugadores. Entonces, nosotros sí que estamos pensando que hay una serie de perfiles y concretamente en Colombia que nos sirven, ¿no?, para ofrecer. Muy bien, pues, Ander, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por el contacto, por la oportunidad de hablar de estos temas de fútbol y sobre todo lo que tiene que ver con hombres tan prestantes como los técnicos colombianos y el profe Guimarães que pasó por el América de Cali. Éxitos, como siempre, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Once con veinticinco minutos. Amigos pensionados, amigos empleados públicos, funcionarios del Estado, no se olviden que ustedes tienen la posibilidad de tener un dinero extra en este momento tan complicado y Credinómina se los presta sin ningún tipo de problema. Simplemente tienen que enmarcar este número telefónico, 882-9242. El 882-9242 es el número telefónico de Credinómina. O si no, este número de celular, apúntelo, 350-828-8888, 350-828-8888, de Credinómina, que tiene crédito para pensionados y trabajadores activos del Estado. Credinómina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinómina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinómina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina, 882-9242. Síganos en Twitter como arroba supercombocali. Once veintiséis, don Alfonso, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días para usted, para los compañeros y, por supuesto, un abrazo muy grande para toda nuestra audiencia que nos escucha por Radio Red, en Cali y en cualquier parte del mundo. A las personas que nos escuchan por CaliWeb, un abrazo gigante para ellos. Le complemento la información internacional a César. Sí, información internacional, me dice usted. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Perdimos la comunicación con Alfonso? Entonces, vamos con Silvio, mientras recuperamos a Alfonso. Silvio, once veintisiete. ¿Cómo le va, señor? Muy buenos días. Aquí estamos, haciendo periodismo desde casita, como nos gusta, como nos encanta. Bueno, por fin Palmira fue ratificada, como sucede para los Juegos Panamericanos de la Juventud. Va a tener tres deportes, como levantamiento de pesas, tiro con arco y tenis de mesa. Pabellón blanco, el estadio Francisco Rivera Escobar, que está muy coqueto ese estadio, va a ser la sede para el tiro con arco y el coliseo Ramón Elías López. Será el escenario para el levantamiento de pesas. Qué bueno que hayan desentrabado esta cosa, porque la situación de Dimes y Diretes, que sí, que no, que la política, que Palmira era subsede, que después que no. Y bueno, al final, gracias a Dios, porque merece Palmira tener participación en los Juegos Panamericanos de la Juventud, que serán el próximo año, en el mes de septiembre. Atención con esto, miren ustedes estos datazos, y doy la fuente porque me los entregó, o nos lo entregó anoche en una reunión, el doctor Hernando Arias. ¿Cómo les parece a ustedes que hay en este momento 43 jugadores de Colombia en la UEFA, jugando fútbol en la UEFA? Estos son unos datazos bien interesantes. Colombia, entre los 50 países afiliados a la FIFA, es uno de los cuatro que no tiene torneo de primera C. Y mire usted, los únicos que no tienen en 50 afiliados a la FIFA, los primeros 50 afiliados a la FIFA, los únicos que no tienen un torneo de descenso y de ascenso de la B a la C, es Colombia. Está Estados Unidos, Australia y Canadá. Estados Unidos, Australia y Canadá no lo hacen porque no haya una estructura, sino por una cuestión de franquicias. Una situación interna de negocios y demás. Pero por estructura, los demás todos tienen primera C. Es una situación que en Colombia, un país futbolero, realmente no tenga primera C. Pero mire este otro dato. Colombia está entre los cuatro países que tiene más jugadores en el fútbol de Europa. El primero es Brasil, el segundo es Argentina, después está Camerún y cuarto está Colombia, con el mayor número de jugadores actuando en Europa. Es decir, que este es un dato maravilloso. Si hubiese primera C en Colombia, definitivamente el volumen era mayor. Ah, y este otro dato adicional, es que son datos maravillosos. Y Hernando Arias, el profesor Hernando Arias, tiene unos análisis, unos estudios. Cuántos jugadores son diestros, cuántos jugadores nacieron en tal parte, de qué país, de qué sector. Tiene una historia maravillosa estadística de lo que es el análisis del fútbol. Hay 1,080 jugadores colombianos en el exterior. Estamos hablando de todos los países fuera de Colombia. Ahora, hacíamos referencia ahora de 43, pero jugando en Europa. Pero en todos los países diferentes de Colombia, hay 1,000, ese es un datazo, 1,080 jugadores de nuestro país. Son datos muy relevantes, definitivamente. A propósito de ACFA, ayer se, en una reunión que hubo, pues se unieron para el apoyo, el profesor Agime de la Pava, Carlos Enrique de la Gambeta Estrada, el profesor Álvaro Jesús Gómez, el profesor Hernando Arias, el profesor Alberto Rujana, ya hacía la Gambeta. Eso en cuanto a Abel Aguilar, que entre otras cosas Abel Aguilar ya se graduó como entrenador, va a seguir el camino de la dirección de fútbol. Abel Aguilar, me lo ha dicho don Álvaro Aguilar, su señor padre. Y lo otro es que 12 jugadores o exjugadores de fútbol ya son, precisamente, se han adherido al tema de ACFA. Esto está creciendo de manera ostensible porque van a buscar especialmente que en Colombia se establezca el torneo de la primera, se acompañan. 11.31. Bueno, vamos a hacer nuestro primer bloque de comerciales a esta hora en el Supercombo del Deporte. sin antes contarles que somos guardianes de vida cuando mantenemos la distancia social. Agua que no has de beber, úsala para proteger. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Así se reduce en un 50% el contagio por COVID-19. Guardianes, somos todos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Supercombo del Deporte. Mercamilio y Mercatodo, el mercado más económico de Cali. Continuamos con los martes y jueves del 15% de descuento en frutas y verduras. Y como si fuera poco, los miércoles son del 15% de descuento en pollo y pescado. Porque en Mercamilio y Mercatodo somos y seguiremos siendo el mercado más económico de Cali tan barato. Cholados Gourmet Tradición. Te invitamos a disfrutar de nuestros ocho tipos de cholados raspados y luradas preparados con almíbar artesanal a base de frutas típicas como el chontaduro y el borojó. Y vive una experiencia única de sabores. En el Parque del Perro y en el Barrio Granada, Avenida Novena Norte con Calle 13 Norte Esquina. Domicilios 312-785-0836 y 314-895-5194. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Cholados Gourmet. Te esperamos para refrescar tu día. Se viene la celebración del segundo año de la segunda, perdón, la 2D Nelsaobar. La 2D Nelsaobar presenta en su segundo aniversario vía Sunline este primero de agosto, mañana sábado, al embajador del Pacífico Jimmy Sa desde las 9 de la noche. No nos vamos a perder la presentación de Jimmy Sa y además un invitado especial que es John Frederick Tierra adentro. Llama y compra tu PIN en 20,000 pesos a los celulares 301-730-5448, 300-611-2830 o al 317-639-0783 para celebrar el segundo año de la 2D Nelsaobar. El coronavirus es una realidad y con tu ayuda lo podemos acabar. En Cabaza nos hemos unido para enfrentarlo. ¿Cómo? Usando el tapabocas y lavándonos las manos con jabón en los lavamanos que están ubicados en las bodegas. Ahorra dinero comprando en nuestras instalaciones en el horario de pico y cédula. Deja a los niños y adultos mayores en casa. Ingresa una sola persona por familia para realizar compras rápidas y sin aglomeración. Y para que te vayas fresco como una sandía, evita el contacto físico con otros. En Cabaza pensamos en tu bienestar. Por eso te cuidamos. La seguridad alimentaria depende de nosotros. Atención, este es un mensaje para la comunidad de Candelaria. Un novedoso programa tiene en marcha el Instituto de los Deportes de este municipio, Indercam, gerenciado por el licenciado José Rodrigo Llanos Arce y apoyado por su alcalde, Jorge Ramírez. Se trata de la Escuela de Formación de Padres de Familia para los Deportistas. Con este programa se busca que los jóvenes desde su hogar encuentren un complemento formativo integral en su desarrollo deportivo, personal y un mejor estilo de vida. Indercam, con su grupo de profesionales, quiere inculcarle a los papás de los deportistas que pueden influir en la formación de sus hijos, guiándoles bajo los mismos códigos de disciplina, respeto, valores y cuidado personal que se les enseña en el deporte, es decir, el entrenamiento invisible. Un mensaje de José Rodrigo Llanos Arce, gerente del Instituto de los Deportes de Candelaria. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. Tramitamos su pensión ante colpensiones y fondos privados. Administramos su propiedad horizontal. Nuestros teléfonos, 881-2141 o al 884-3002. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. Hospedaje Romances. Ahora en Jumbo, la exclusividad y la elegancia tienen nombre. Hospedaje Romances. Una experiencia diferente para contar. Parqueadero privado, ducha caliente y mucho más. Visítanos en la calle 10, número 251, Barrio Bolívar, o llámanos al teléfono 376-1050. Pregunta por nuestras promociones semanales. Hospedaje Romances. Un lugar para recordar. Tu casa, tus muebles, tu estilo. Tienda de diseño y decoración de interiores. Salas, comedores y alcobas. Local 1 y 2. Calle 44 1E 27, Barrio Manzanares. Teléfono 666-1889. Celular 310-364-1855. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu casa, tus muebles, tu estilo. El mejor pan de la ciudad. Degústelo en la panadería y pastelería Cali Cali. Pan de mono, pan mariquiteño, pan italiano, pan mantequilla, pan superaliñado, buñuelo caliente y fresco a toda hora. Disfrute del sensacional cumis, la avena casera y los deliciosos desayunos. Panadería y pastelería Cali Cali. Calle 37, número 41B06, Barrio La Unión. Teléfono 327-0974. Panadería y pastelería Cali Cali. Calidad y sabor. Super Combo del Deporte. Super Combo del Deporte. Con el mejor equipo. 11 con 37. Creo que está Alfonso para terminar su primera información. Alfonso, ¿se te cortó? ¿Alfonso? Bueno. Ya vamos con él. Atención. Sí, ahí te escuchamos, Alfonso. Hola, hola. Es el micrófono que está teniendo algún problema. Retomamos, Jorge, compañeros y oyentes, la información internacional. César ya nos daba la final de la Copa de la Liga de Francia. Mañana tendremos final de Copa de Portugal entre Benfica y Porto. Ojo, porque hay preocupación con Mateo Zuribe. Recordemos que se lesionó hace ocho días y están esperando cómo evoluciona la lesión para aguantarlo y que no requiera cirugía. La otra final va a ser el de la FA Cup, para no perderse. Arsenal frente a Chelsea a las 11.30 de la mañana. Y Atalanta Inter, esto es por la Serie A, para saber quién va a ser el subcampeón de la Serie A. Buen partido para ver mañana a la 1.45. Compañeros, para terminar, y creo que hay un invitado, Selección Colombia, Carlos Queiroz, se reunió con todo su cuerpo técnico, su grupo de trabajadores, para ya ponerle bases sólidas a lo que será la planificación del mes de septiembre. Hay dos escenarios. De no poder concretar amistosos, por lo menos uno, va a haber un campo de entrenamiento en Europa. Solamente jugadores europeos están planificando para saber cómo va a ser el tema de viajes, el tema de bioseguridad, pero seguramente la mayoría de jugadores colombianos que están en Europa se van a reunir para planear lo que será el inicio de eliminatorias en el mes de octubre. Muy bien, señor, once con treinta y nueve minutos. Ya tendremos el informe de los muchachos de CaliWeb, pero aquí a través de sus redes sociales me adelantan que sigue la ley seca y el toque de queda en Cali. Lo acaba de anunciar el alcalde de nuestra ciudad, el doctor Jorge Iván Ospina. Sigue el toque de queda y sigue la ley seca. Ya le vamos a ampliar esa información a las once cuarenta minutos porque ya tenemos otra invitada y una invitada muy importante. Sí, la doctora Viviana Forero, desde el Ministerio del Deporte. Está porque la noticia de ayer ha sido el no la no no el retiro. La suspensión, la suspensión. Es una palabra equivocada, la suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta de la frontera colombiana. Es así, doctora Viviana, para que comencemos con esa precisión. Bienvenida al Supercombo del Deporte en Cali. Hola, buenos días para todos. Sí, así es. El Ministerio del Deporte el día de ayer a través de la resolución donde emite una decisión, con un fallo contra el Cúcuta Deportivo, lo que hace es, después de una investigación, interponer una sanción consistente en la suspensión del reconocimiento deportivo y de una multa pecuniaria para su representante legal. ¿Se puede conocer el número, el monto de la multa, doctora? Sí, la multa interpuesta ya, tal cual como se ha manifestado en diferentes medios, asciende a la suma de 50 salarios mínimos. 50 salarios mínimos para el doctor Cadena, ¿no? Así es, sí, señor. Sí. Hay unas instancias a las cuales puede acudir el Cúcuta Deportivo y si paga, ¿recuperará ese reconocimiento deportivo? Bueno, acá debemos aclarar que este fallo emitido por el Ministerio del Deporte, pues como les explicaba, es consecuencia de un procedimiento administrativo sancionatorio donde se garantizan todas las etapas y el debido proceso del derecho de defensa para la imparta investigada y consecuencia de eso mismo también la ley dispone la posibilidad de que la decisión sea objeto de los recursos a que haya lugar. En este caso es el recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación. Debemos esperar qué pasa en el curso de estos recursos, el análisis de la información que se llegue a derivar de allí. Nosotros interponemos esta sanción en virtud del artículo octavo de la ley 1445, ley que también dispone que la suspensión, es decir, la existencia de la sanción, que en este caso es la suspensión del reconocimiento deportivo, existe, se mantendrá hasta tanto no se haya resuelto algo distinto en el manejo de estos de la deposición de los recursos. Ahora, si el Cúcuta Deportivo llega a pagar las obligaciones laborales que adeuda por el periodo de tiempo que estamos investigando en este primer proceso, es clara también la ley deportiva en aclarar que la suspensión se levanta. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones y en general toda la legislación deportiva que rige el Sistema Nacional del Deporte, lo que busca es que se cubran, que protejan los derechos, tanto de los deportistas como de los empleados, plantas administrativas que conforman los clubes profesionales de fútbol. Entonces, al cumplir con la obligación, que es lo que genera este incumplimiento y por lo tanto esta obligación, pues deja de existir el hecho que genera la sanción y por lo tanto esta se debe levantar. Es decir, que acá esperamos que el Cúcuta aprofiera con el pago de lo que adeuda. La verdad, doctora, es que quienes estamos en el fútbol, que quisiéramos que nos dijeran desde el Ministerio, al quitarle el reconocimiento deportivo, el señor Cadena se tiene que retirar del fútbol. Eso es lo que la gente esperaría que sucediera, porque quienes conocemos el procedimiento del señor Cadena, pues no estamos a gusto y sabemos que siempre se sale con la suya. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pagar? Va a pagar. ¿Qué va a pagar y va a recuperar el reconocimiento deportivo? Entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen la forma de decirle al señor que eso tiene un tope de veces que lo pueda hacer para que no se vuelva un círculo vicioso. Pues mira, yo entiendo esa preocupación, no solamente de ustedes, de todo el sistema, de la ciudadanía, incluso en la ciudad de Cúcuta, también por el amor que se le pueda tener al equipo de fútbol, pero ahí debemos ser muy respetuosos de las competencias que por ley del Ministerio del Deporte de la Cámara. Nosotros estamos trabajando de manera muy ardua, muy fuerte para hacer las investigaciones a que haya lugar para poder validar los incumplimientos en las obligaciones laborales y muestra de eso es el resultado de esta sanción. Muestra de ese trabajo desde el Ministerio del Deporte y el compromiso que tenemos con los equipos de fútbol también es iniciar este tipo de acciones que buscan que se cumplan con los deberes que bien sea el club deportivo o sus dirigentes tienen con el país, con el deporte y con el organismo deportivo. Nosotros estamos agotando todas las instancias que por ley podemos hacer. Todo el procedimiento administrativo es san sanatorio, interpusimos ya una sanción, se le da el derecho a que interpongan las respuestas a que haya lugar, en esa instancia analizaremos la información a que haya lugar, pero el Ministerio del Deporte está ahí. Hay gente del cañón analizando cada una de la información que nos llegue porque nosotros necesitamos es que los organismos deportivos, entiéndase esto, como la persona jurídica o los dirigentes que están al frente de estos clubes simplemente cumplan con sus obligaciones. Se debe cumplir con la ley y en ese proceso seguiremos trabajando sin frente, debemos garantizar cada una de sus etapas. Que nosotros podamos llegar a decir que el señor Cadena se debe retirar del cargo, nosotros dentro del Ministerio del Deporte no tenemos esa facultad. No estamos en la capacidad de decirle al señor Cadena que se retire de su cargo. Yo creo que eso hace parte también de la esfera personal de los dirigentes deportivos. Uno como ser humano desde el punto de vista legal y personal debe saber hasta qué punto ha hecho las cosas bien o no ha hecho las cosas bien. Y si es necesario hacerse a un lado por el bien del deporte y por el bien del organismo deportivo. Pero es una decisión que no le corresponde al Ministerio del Deporte. Esto lo reitero, es una decisión que el señor Cadena deberá tomar. No obstante, el Ministerio del Deporte sí está facultado para solicitarle a la Comisión Disciplinaria, que es el órgano competente para analizar si el representante legal en este caso ha incurrido en otro tipo de sanciones que permitan removerlo de su cargo. Eso le corresponde a la Comisión Disciplinaria. Y si tuviera la oportunidad de revisar el fallo, en uno de los capítulos nosotros solicitamos y decimos que oficiamos a la Comisión Disciplinaria para que inicie las acciones pendientes a realizar esta investigación, que si de esa investigación se debería, que el señor se debe retirar, pues ya la Comisión Disciplinaria lo hará saber y hará las acciones pendientes para eso. Pero pues yo creo que el Ministerio del Deporte está trabajando, uno, desde el marco de sus competencias, dos, de manera fuerte y consolidada para que se cumpla con las obligaciones. Acá no es buscar la forma de no pagar, no. Simplemente la solución es pagar. El Cúcuta Deportivo le adeuda a deportistas, a planta administrativa, a todas esas personas que por no menos tienen, y el Ministerio del Deporte está haciendo las acciones legales y procedimentales para que esos pagos se lleven a un término. Muy claro, doctora Viviana. Doctora Viviana Forero, permítame, qué pena muchachos, porque tengo esta inquietud y aquí hay que hacer claridad en lo siguiente. Doctora Viviana Forero, quien es la jefe de la División de Control y Disciplina del Ministerio del Deporte, porque aquí son dos temas. Ustedes han actuado en esto con base a que el incumplimiento por salario de los jugadores, pero es que Cúcuta tiene otro proceso adicional, que es el incumplimiento al pago de unos compromisos con el municipio, y aquí le está debiendo al Estado. Eso ya tiene que ver con la superintendencia, que también ese proceso lo lleva allí. Como Cúcuta, además de este proceso que ustedes acaban de anunciar, de la sanción por el incumplimiento de los jugadores y pago, ese otro proceso que está alineado con la superintendencia, si Cúcuta, aunque está en la ley de insolvencia, Cúcuta en determinado momento, se reitera en el incumplimiento por ese otro proceso, también podrían llegar en determinado momento a quitarle el reconocimiento deportivo por ese otro proceso, doctora, así sea que se pusiera al día con esto de los pagos de los jugadores. No, acá hay que hacer claridad en dos cosas. La primera de ellas es que tanto la competencia que tienen las supersociedades como la que tenemos nosotros, son competencias completamente diferentes. Cada una de estas entidades, si bien nosotros trabajamos en un tema de colaboración entre entidades del Estado, y muchas veces suministramos información que pueda llegar a ser relevante, un tema me influye en el otro de manera directa. Cada una opera dentro del marco de sus competencias. El Ministerio del Deporte, en este caso, su competencia está restringida a la revisión del pago de las obligaciones laborales. Esto quiere decir que todas aquellas personas que estén en la nómina del Cúcuta Deportivo son pagos que el Ministerio del Deporte revisa con el fin de acreditar que los pagos se hayan hecho en la forma correcta y oportuna. Cuando nosotros evidenciamos el incumplimiento en el pago de esas obligaciones laborales, es cuando damos inicio a todos estos procesos, el proceso administrativo sancionatorio con sus etapas hasta llegar a lo que ocurrió el día de ayer, que es un fallo interponiendo una sanción. Diferente es la competencia que tiene la Superintendencia de Sociedades donde analizan una información diferente, así sea información financiera o contable, tiene que ver con las responsabilidades y obligaciones que ese ente, como Sociedad Anónima tiene con el Estado, y eso es lo que ellos revisan. Si eso, digamos, continúa en un incumplimiento, nosotros no podemos llegar a, para contestar concretamente tu pregunta, a suspender un reconocimiento deportivo con base en el incumplimiento de este tipo de obligaciones con supersociedades, ya que la ley no lo permite. La ley es muy clara al decir que la suspensión de reconocimiento deportivo operará cuando estemos hablando de obligaciones laborales. Esa es la competencia del Ministerio del Deporte. Entonces, ya la Superintendencia de Sociedades aplicará dentro del régimen de sancionatorio que ellos manejen, las sanciones a que haya lugar dentro de sus competencias, pero no podemos nosotros, como Ministerio del Deporte, entrar a suspender reconocimientos deportivos por una causal diferente como es esta. Uno entiende, doctora Viviana, con los muy buenos días, uno entiende lo del debido proceso, ustedes lo están cumpliendo, usted lo ha explicado muy bien, y además la limitación de las competencias que puede tener el Ministerio del Deporte. Pero resulta que eso puede trascender a otro nivel, y es la investigación de tipo laboral en la justicia ordinaria, donde hay jurisprudencia de muchas personas que son representantes legales de empresas que han sufrido las consecuencias de esos procesos. O sea que allí se podría aplicar con otro tipo de manejo jurídico, con otro tipo de competencias, por intermedio, por ejemplo, de los juzgados laborales, se podría pensar en que se termine definitivamente la existencia de la institución regida por este señor que tanto daño le ha hecho al fútbol. Es que no es el primer equipo. Yo entiendo, por ejemplo, la pregunta de mi compañero Julián, cuando dice que esa forma repetitiva de caer siempre en lo mismo debe tener, y de hecho lo tiene a través de la justicia ordinaria y las supersociedades que debe estar vigilando ese proceso también de haberse vinculado a la ley de insulvencia o ley de quiebras y reemprendimiento, como se llama hoy, porque eso se puede caer fácilmente cuando no se cumple, y aquí en este caso se está incumpliendo. Entonces, ¿habría esa posibilidad, mi querida doctora Viviana? Mira, agradezco tu pregunta, sobre todo porque es una aclaración bastante importante. Acá volvemos también al tema de colaboración entre las entidades del Estado. Nosotros trabajamos bajo este principio dentro de todas las entidades que rigen en el país, y uno de esos principios de colaboración lo hemos llevado a cabo con el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Deporte y el Ministerio del Trabajo hemos venido trabajando de la mano, trabajando de la mano en el suministro constante de información, trabajando de la mano a raíz también de toda esta contingencia que se derivó del COVID-19, donde muchas contingencias y muchos equipos profesionales se vieron sometidos a muchas contingencias y demás, y debíamos analizar mucha información, donde hemos hecho mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo para poner en consideración todo este tipo de situaciones que se presentan, porque acá tú mencionas un tema muy importante. Nosotros como Ministerio del Deporte, si bien de acuerdo a la ley 1445 del 2011, tenemos la facultad de revisar ese pago de obligaciones laborales, el mismo artículo octavo nos menciona que esto se da sin perjuicio de aquellas obligaciones y de aquellas competencias que son propias del Ministerio del Trabajo o de la jurisdicción ordinaria laboral, donde son ellos que en virtud del código sustantivo del trabajo deben entrar a velar, porque todas las empresas en el país, que acá se incluyen incluso a los clubes profesionales de fútbol, cumplan con las obligaciones laborales. Esto quiere decir que al día de hoy el Ministerio del Deporte, que está actuando dentro de sus competencias y suspende un reconocimiento deportivo en cumplimiento de la ley por acreditar un pago de obligaciones laborales en un periodo determinado de tiempo, es un tema aparte y adicional de lo que en la jurisdicción ordinaria laboral se pueda llevar a cabo. Esto quiere decir que cualquier funcionario, llámese deportista, planta administrativa, cualquier colaborador del Cúcuta Deportivo que sienta o que crea que tiene un derecho que no ha sido suplido y cumplido por parte del Cúcuta con su pago, con total certeza ellos saben que pueden acudir a la jurisdicción ordinaria, en este caso a través de una demanda laboral para solicitar el pago de sus derechos. Incluso porque es que allí se analiza un otro tipo de cosas. En derecho laboral uno encuentra ya temas de indemnizaciones moratorias, que es por el pago tardío, que pasa también con las primas, con todo este tema de seguridad social, de prestaciones sociales, que son temas mucho más de esta legislación laboral y que tienen otro tipo de sanciones, tal cual como tú lo indicas, desde el punto de vista de la jurisdicción ordinaria y no solo sometido a la suspensión de un reconocimiento deportivo. Entonces, sí es importante aclarar que lo hemos trabajado de la mano, también el Ministerio del Trabajo tiene sus competencias, nosotros le enviamos al Ministerio del Trabajo la información requerida, porque hay temas que a pesar de que nosotros los revisamos por ser obligaciones laborales, pues también se salen de nuestra competencia. Por ejemplo, yo no puedo llegar a decir que revisé durante este periodo de tiempo el pago de las obligaciones laborales y que por lo tanto voy a decretar una sanción moratoria, es decir, que pagaron mal. Eso yo no lo puedo hacer, porque esto es una competencia ya netamente de la jurisdicción ordinaria laboral, es decir, donde ellos entran y analizan, sino que laboralmente se está pagando, está bien o mal. Nosotros desde el Ministerio del Deporte lo que hacemos es validar si se pagó o no se pagó, más allá de eso no tenemos esa competencia. Entonces, sí es bueno aclarar que acá hay varios involucrados y yo sé, estoy completamente segura que todas estas entidades estamos haciendo nuestro trabajo de análisis, de investigación para poder llegar a las conclusiones respectivas, no solamente con el Cúcuta, con cualquier club deportivo profesional que se encuentre en esta misma situación. Doctora Viena, finalmente agradeciéndole muchísimo, ¿hay algún otro equipo u otros equipos que ustedes estén investigando y que puedan llegar a esta misma situación? Sí, sí señor. La Dirección de Inspección de Hilancio y Control del Ministerio del Deporte analiza el pago de las obligaciones laborales por bimensualidades. Eso nos implica a nosotros seguir trabajando por unos periodos de tiempo. Ya vienen unas investigaciones en curso de lo que fue el año 2019, entre esos encontramos Llaneros, otras investigaciones también del Cúcuta, Real Cartagena, Patriotas y en la vigencia del 2020 seguimos en el análisis de información. Esta cita es información reservada porque hasta ahora estamos terminando los análisis de los dos primeros, de los cuatro primeros meses del año, perdón, y resultado de esa investigación, pues con seguridad habrán otra apertura de otras investigaciones, reiterando una vez más que lo que desde el Ministerio del Deporte estamos haciendo es trabajando con base en la ley, con base en lo que la ley nos, las competencias que nos dan, las obligaciones que los organismos deportivos tienen, porque nuestra única finalidad es lograr que estos organismos se pongan al día en lo que deben pagar. Ellos deben cumplir con sus obligaciones, deben cumplir con los salarios, deben cumplir con las prestaciones sociales y todas estas garantías para los deportistas, para los funcionarios que conforman los NUES, que es el interés del Ministerio del Deporte. Entonces seguimos trabajando y seguimos ahí frente a cada uno de estos procesos con el fin de garantizar que estas garantías se respeten. Doctora, muchísimas gracias con el Supercombo del Deporte en Cali. Vamos a ir con 58 minutos, esta pausa y volvemos. Supercombo del Deporte, el programa de todos. En el Supercombo del Deporte, Industrial de Poleas, pedidos en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, al 201-4070. Esta es la era del progreso, esta es la era de Industrial de Poleas. Industrial de Poleas, toda clase de poleas, La moda y los cambios de imagen no son solo para las mujeres, los hombres también evolucionan. Por eso nació OG Men, protector solar con pantalla y filtro, con factor de protección 60 más, libre de parabenos, con ácido y alurónico, previene el envejecimiento prematuro y no deja efecto mimo. Info en Facebook OG Men Care, o al 310-800-8081. OG Men, especialistas en cuidado masculino. 11.59 minutos. Me están preguntando acá, compañeros, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ayer el plantón que hubo en la plazoleta Jairo Varela, con toda la gente de la asociación de moteles, aparta hoteles, que le están pidiendo al gobierno ya la posibilidad de trabajar, porque estamos hablando de más de cuatro meses, y este sector económico realmente está en una situación de SOS. Entonces, no sé qué tanta efectividad tuvo el plantón de ayer, 30 de julio. ¿Saben ustedes cómo se llama esa asociación que reúne a los moteles, amoblados y residencias en el Valle del Cauca? ¿Incluye a los usuarios? No, 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 no lo incluye a usted, señor. No lo incluye a usted. César, vos que estás tan enterado, esa asociación se llama Asoamar. Asoamar, fíjese qué bonito nombre, Asoamar. Asoamar, asociación de aparta hoteles, moteles, amoblados y residencias del Valle del Cauca. Bueno, latísimo, pero la sigla muy bonita. Yo creo que ya es hora que se les permita también reabrir apertura económica a este sector. Esto está cada vez más difícil. Mire, le acabo de preguntar extra micrófono a la doctora Viviana, dos cositas que quería saber, pero que por tiempos no dan. Pero es del tema. ¿De cuál tema? De este tema que estamos hablando. Sí, porque si se va a ir para otro lado. Déjame, yo termino el tema, señor. Entonces, entonces le decía, es hora que ya este sector económico pueda reabrir sus puertas. Ahora, porque es que escuché por ahí una idea, Silvio, vos que mantenés en esos moteles, más que todos nosotros, que le iban a pedir pico y cédula a la pareja para entrar a los moteles. Vos te imaginás, entonces, ¿cómo hace uno? Pues la pareja tiene que coincidir con el número de cédula de uno, ¿o qué, Silvio? Claro, claro, obviamente, usted tiene que buscar a alguien que tenga el número. No, no, pero complicado. Buscar a una que coincida. Complicado, complicado. ¿Cómo manejan lo del pico? ¿Cómo manejan dos carros para tener pico y placa y poder salir todos los días en carro? Jorge, yo quería aportar esto, mire. Sí. Estoy preocupado por esta situación, mire. Ayer una funcionaria de la Secretaría de Salud me dijo algo que me dejó a mí, que acuerdo al análisis que han hecho, el volumen de muertos de este año es más o menos igual al del año pasado, ¿sí? Es decir, no porque uno quiera que se muera más gente, sino que entonces, en ese volumen de cantidad de muertos que dice que hay, ¿cómo así que entonces no ha incrementado la estadística respecto al año pasado? Entonces, ¿este año se murieron menos o es que realmente no son tantos como nos quieren hacer parecer los muertos por el COVID? A mí me dejó, porque si están, sí, mire, si las cosas están así, que hay tanto muerto como lo hacen ver, uno ve el presidente todas las noches diciendo el volumen de muertos que salieron, ¿dónde están? Entonces, porque tendrían que estar duplicándose la estadística respecto al año pasado y eso a mí me puso a pensar. Ah, pero yo sí llegar hasta allá, hasta negar o no creer que lo que está pasando con el virus es una realidad, yo hasta allá no llego. Pero Julián, déjeme terminar esto y perdóname que le diga así para que ahí sí, porque es que me dejan la mitad, y es lo siguiente, entonces, en ese sentido, bueno, yo no estoy desconduciendo que nos ha muerto la gente, yo lo que quiero decir es que, ¿será que el volumen que nos quieren hacer ver es tan grande? Porque entonces, subirse disparado la estadística respecto al año pasado, eso por un lado. Lo otro, yo he hecho este ejercicio, y esto sí es una cosa muy personal, yo he hecho este ejercicio con muchas personas y le quiero exteriorizar para ustedes, ustedes lo hagan si quieren, yo he cogido a grupos de gente conocida, cualquiera, al azar, Perito Pérez, ve, contame una cosa, en el círculo de conocidos suyos ha muerto mucha gente por coronavirus, Silvius, por eso, ole, no, 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 no tanto, no. Hace un mes vengo haciendo ese ejercicio, y no es que la gente no se haya muerto, sí, me han dicho sí, pero no, si hubiese tantos muertos como dicen, hombre, es muy fácil que uno en su círculo de conocidos amigos, diga, hombre, si se murieron cinco, tengo ocho, tengo diez. Por eso, Silvio, estás negándolo. Pero la estadística no da por allá, yo no sé, déjenme pensar así, perdónenme, pero yo soy un escéptico en ese sentido. Me dice, a propósito del tema que estábamos hablando de los moteles, la reapertura, pues, de la residencia y todo eso, nuestro amigo Edgar Claros, hincha de la América y además seguidor del Supercombo del Deporte, que en hospedajes romances en Jumbo están ya todos los protocolos de seguridad para que, pues, las parejas vuelvan. Allá, hospedajes romances en Jumbo, es un sitio, es un sitio espectacular, en donde usted, don César Augusto Vázquez, puede utilizar, por ejemplo, el columpio del amor. No, eso lo hago todos los muchachos, todos nosotros los normalitos. Usted se descabeza ahí en ese columpio del amor. Que no se vaya a caer ahí. Y está la, está, ¿cómo le llama esa barra, Julián? La barra que hay allí, el tubo. Un tubo tuvo la culpa. El tubo, sí, señor. Sí, ahí en hospedajes romances, con unas habitaciones espectaculares, doce, cinco minutos. Pero le iba a decir esto, porque sí tiene que ver, de todas maneras, con el tema de las cifras. Cifras que yo, por supuesto, le creo. Creo que el presidente va a ir todos los días a meternos mentiras por gusto. Porque sí, por favor, hasta allá yo no llego. Pero sí digo que la doctora Viviana Forero, le pregunté, opinión, doctora, opinión. ¿Usted cree que como van las cosas, fútbol podamos tener en todas las ciudades del país? ¿O va a ser en una sola plaza? Y dijo, no, yo no, no es ni siquiera opinión. Es cuestión de estadísticas y de números. Ella se nota que sí cree en los números. Y en el ministerio están muy preocupados, como en el gobierno en general, por los números de la pandemia. Entonces dice, lo que sí le puedo garantizar es que lo que va a priorizar el gobierno es vida, es seguridad y es salud. En otras palabras, interpretando y entendiendo, si esas garantías las ciudades de Colombia no las dan para el fútbol, va a ser muy difícil que el fútbol se juegue como lo quiere América, y como lo quiere el fútbol en todas las sedes. En este momento no pueden dar esas garantías. Me parece bien intencionado lo del Ministerio del Deporte y más a la doctora Viviana, que es la encargada de la vigilancia en representación de ese ente gubernamental, porque la situación está bastante delicada en todas las ciudades. De pronto entiendo lo de Silvio, que se puede inflar un poco esa cifra, pero nadie desconoce la situación terrible que estamos viviendo. Tengo las disposiciones a partir de mañana, aunque voy a dejar el informe de los muchachos de Caliwet, pero tengo aquí las disposiciones. Sí, ya está el informe también, sí. Ah, bueno. Ya está el informe. No, sino que yo le voy a complementar la ida al motel. Le voy a hacer una recomendación que no puede pasar por alto. Vaya al motel, pero lleve solteritas. Ah, con solteritas, sí. Lleve solteritas. Si usted va a hacer el plan del motel, perfecto, pero lleve solteritas. Y si son de B&N, si son de solteritas B&N, pues mejor llévelas con adicionales de dulce rojo y lechera. Y le prometo que va a tener una noche dulcísima, espectacular, deliciosa, gracias a solteritas B&N. Pídelas a domicilio para que le lleven sus solteritas. 316-721-7364. 316-721-7364. Solteritas B&N. Supercombo del Deporte. El programa de todos. El programa de todos. Todos. Ahora en Jumbo, la exclusividad y la elegancia tienen nombre. Una experiencia diferente para contar. Parqueadero privado, ducha caliente y mucho más. Visítanos en la calle 10, número 251, Barrio Bolívar, o llámanos al teléfono 376-1050. Pregunta por nuestras promociones semanales. Un lugar para recordar. En la clínica de ropa, la puntada del Palmar, ubicada en el Valle de Lili. Nuestros doctores están listos para intervenir sus prendas con las más alta y fina costura. En la clínica de ropa, la puntada del Palmar. Nada, pero nada nos queda grande. Todo, todo lo ajustamos a su medida y a la medida de su bolsillo. Clínica de ropa, la puntada del Palmar. Visítenos en la carrera 97, número 42, raya 113. También tenemos servicio de tintorería. La puntada del Palmar, atendida por Marisol Escobar y Gabriel Rincón. La puntada del Palmar, la puntada perfecta. Para tardear y para toda ocasión, ven y disfruta una opción rica y saludable al mejor precio. Prueba nuestros deliciosos platos gourmet, ensaladas, bowls, sándwiches y wraps, elaborados con los más frescos ingredientes. En el Parque Versalles, Avenida Quinta Norte, número 23 AN05, domicilios al 315-231-2139. Y Parque Tequendama, carrera 42A, número 5A-106. Domicilios en el 315-388-8880. Síguenos en Instagram y Facebook como Patardear Ensaladas. Porque comer sano no tiene por qué ser caro. Te esperamos. En el modelo Sarmiento, desarrollamos un estilo de juego que identifica lo que somos. Regate. Velocidad. Habilidad. Precisión. Alegría. Fuerza. Talento. Magia. Técnica. Una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano. Y lo más importante, de una manera integral, pensando primero en la formación del hombre y luego en la del futbolista. Gracias formadores, gracias escuela, por acercarme a mis sueños. Bueno muchachos, es hora de jugar. Toco, meto y hablo. Si yo toco, no me golpea. Tocándose, hablando al rival. No se olviden. ¿Por qué esta no? ¡No la no pone cualquiera! Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento. ¿A quién no le gustan los buenos precios? En Cabasa encontrarás variedad, calidad y excelentes precios en la compra de los productos para tu negocio. ¿Qué esperas, amigo tendero? Propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ven todos los miércoles y domingos a partir de las 12 del mediodía. Kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Cabasa. Cuarenta y cinco años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Síganos en Twitter como arroba Supercombo Cali. CaliWeb, el portal número uno de la región, presenta en el Supercombo del Deporte. Lo más leído en CaliWeb. Con un fuerte abrazo para todos, mi nombre es Giancarlos Tangarife, director de Noticias de Deportes en la plataforma virtual en CaliWeb. Nos puede encontrar en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como CaliWeb. Además de eso, en nuestras redes sociales posteamos pasos tal cual, como lo dice la imagen en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y podría ser el feliz ganador de una camiseta del Deportivo Cali, es la azul. Esa edición que salió a principio de año, esa edición de azul con franjas doradas, es la camiseta que estaremos regalándole a uno de los hinchas verdiblancos que esté pendiente. Siga todos los pasos y esté atento a las plataformas virtuales de CaliWeb para que se gane la camiseta del conjunto verdiblanco que estamos regalando, obsequiando a un hincha del equipo verdiblanco en compañía del Supercombo del Deporte. Ya sabe, vaya a las plataformas de CaliWeb, en todas las plataformas Facebook, Instagram y Twitter y participe por la camiseta del equipo verdiblanco. Empecemos con las noticias más importantes en esta mañana de hoy, último día del mes de julio, 31 de julio ya del año 2020. Finalmente arrancamos el mes de las cometas y que sea un inicio de mes, este mes de agosto próspero para todos ustedes en la mesa de trabajo, amigos del Supercombo. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luzo Roldán, anunció que se ampliará el toque de queda en el departamento del Valle durante el mes de agosto. La medida aplicará entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente, todos los días hasta el próximo 31 de agosto. La mandataria explicó que el decreto con vigencia hasta el 31 de julio lo extenderemos con restricciones entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en todos los municipios del departamento del Valle. Eso exceptúa a los Distritos Especiales de Cali y Buenaventura que están tomando sus decisiones propias con los alcaldes, con sus respectivos alcaldes. Conmoción ha causado el atraco que sufrió ayer en la tarde el actor Mauricio Bastidas. El actor lastimosamente recibió un tiro en el rostro cuando se movilizaba por la carrera cuarta con calle 15 en el centro de nuestra ciudad. La hipótesis primera que se maneja es que lo intentaban robar el celular cuando fue atacado. La policía ya se encuentra en investigación del caso. En la mañana de ayer, un hombre de 84 años de edad que cruzaba la calle 5 en el sur de Santiago de Cali, murió camino a un centro médico luego de ser atropellado, sí señor, atropellado por una ambulancia que transitaba por el carril del mío a alta velocidad. La ambulancia, que iba en sentido norte-sur, no alcanzó a frenar y atropelló al señor Jiménez Carvajal, quien cayó un metro más adelante. De ahí no se pudo levantar más y en el mismo vehículo de servicio prehospitalario tuvieron que trasladarlo a la clínica San Fernando, donde posteriormente falleció en horas de la tarde. Para culminar, el gobierno nacional está buscando la posibilidad de beneficiar a trabajadores que tengan su contrato y estén en sospecha de tener COVID-19 o que hayan sido incapacitados por el mismo. La idea es que reciban un recurso económico o ingreso solidario cuando tengan que aislarse. Los recursos saldrán del Fondo de Riesgo Laboral de la ARL, donde se concretará la figura del riesgo laboral por esta enfermedad. De esta manera, los trabajadores informales que están bajo sospecha de COVID-19 podrán recibir las ayudas del gobierno en efectivo o a través del programa del ingreso solidario. Señores del Supercombo, noticias positivas, otras un poco negativas. Esperemos la recuperación del actor Mauricio Bastidas en un centro hospitalario de nuestra ciudad y que por favor bajen esos índices de violencia en la ciudad de Cali que muy pero muy mal nos está colocando con otras ciudades como lo es Bogotá, como lo es Medellín, como lo es Barranquilla, Cartagena, etc. Alcaldía de Santiago de Cali, pilas con eso. Hay que disminuir esos puntos bajos de nuestra ciudad de Cali. Y amigos del Supercombo, les mando un abrazo a todos, que tengan una feliz tarde. Nos escuchamos el próximo lunes con toda la actualidad. Y recuerda seguir todas las plataformas digitales de Cali web en Facebook, en Instagram y en Twitter y participar por la camisa del glorioso verde y blanco. Un abrazo, señores. Nos vemos. Chao. Somos Cali web. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta de la mejor información de Cali y la región. Síganos en Twitter como arroba Supercombo Cali. Para complementar la información de Cali web, pico y cédula a partir de 1 de agosto, mañana, impares. Los que son impares, mañana, 1 de agosto. 2 de agosto, los pares y así en adelante. 3 de agosto, impares. 4 de agosto, pares. La cuarentena voluntaria a partir de la próxima semana. Cuarentena voluntaria durante tres días en el centro de Cali. En el centro de Cali, cuarentena voluntaria. Y el toque de queda y la ley seca que continúa igual. 12 con 16 minutos. César, hola. Mañana, Chávez, ¿será que gana la etapa y se puede ganar la Vuelta a Burgos o no? Desearía de todo corazón, como creo todos los colombianos, que amamos a nuestra patria y siempre queremos lo mejor para los nuestros. Chávez va a pelear, pero quitarle el título a Evan Powell, sinceramente no creo. No creo. Me parece que eso ya, a menos que suceda algo extraciclístico, eso ya está, entre comillas, cocinado. Es mucho corredor ese muchacho de 20 años, pero todo puede suceder. Guardemos la esperanza, la ilusión. ¿A cuánto está Chávez, del líder? Está a 25 segundos. Ah, y la etapa de mañana termina en montaña, ¿no? Fuerte. Durísima, durísima etapa. Esperemos a ver. Lo que pasa es que Ben Powell está demostrando unas condiciones impresionantes, mi querido Jorge. Bueno. César. Sí, dale, Alfonso. César, tengo entendido que el Tour de la Avenida no va, ¿estoy equivocado? No, no va, no, este año no se hace. Ya la próxima competencia es la del Dauphiné, el Criterium Dauphiné, ya no se llama Dauphiné Liberado, porque ya no tiene el patrocinio de ese periódico que se llamaba así, Delfín Liberado o Dauphiné Liberé. Y luego ya nos metemos en Tour, a partir del 29 de agosto termina el Tour, arranca el Campeonato Mundial y empatamos con Giro y finalizamos con Vuelta. Eso va seguidito. Bueno, 12-18. Escándalo con el colombiano Luis Suárez en el Zaragoza. Titula marca. ¿Qué pasó? Tiene que ver con que el Wafor, que es el dueño de sus derechos federativos, no lo quiere prestar más porque el Real Zaragoza, que es donde actúa Lucho Suárez, va a disputar un playoff para ascender. Entonces hay un escándalo allí, la gente del Zaragoza pidiendo, bueno, pero FIFA no he hablado pues que... Para que terminara el campeonato por el tema de la pandemia había que respetar los contratos. Pero vamos a ver, ojalá y lo logre. Bueno, y a propósito de contratos y de fútbol... Disculpeme, Julián. Es que te he invitado. Para complementar, simplemente, ese cupo lo van a disputar para ascender Zaragoza, Almería, Girona y Elche. Ya están clasificados Huesca y Cádiz. Muy bien, correcto. Don Ángelo Rodríguez está invitado, don Alfonso Morales le hizo la invitación, así que vamos a hablar del Cali con Ángelo. Alfonso, usted puede comenzar la nota. Como no está Alfonso listo al bate, entonces le saludamos y le damos la bienvenida a Ángelo. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va todo por el Deportivo Cali? Que en todas partes aparece como el equipo con más ganas de que la pelota ruede pronto. Bienvenido al Supercombo del Deporte, Ángelo. Buenas tardes, un saludo para todos. Están que juegan, ¿no? En el Cali están que juegan. Sí, sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Estamos muy contentos por este regreso. Sabemos que obviamente es paso a paso, todavía falta. Estamos todavía preparando bien, de la mejor manera. Y si me lo acabas de decir, están las ganas, pero sabemos que todavía hay que esperar. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has? A ver, Alfonso. Qué pena, Julián. Hola, Ángelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender los micrófonos del Supercombo. Bueno, ¿cómo ha sido este reacondicionamiento físico? Y le pregunto de una vez en lo colectivo y en lo personal, porque es atípico, entre comillas, colectivo, porque les ha tocado, Ángelo, partir el grupo en tres, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reacondicionamiento físico y cómo hace el profe para mantener unido el grupo? Bueno, primero de todo, buenas tardes y saludos. Sí, es un poco extraño, pero bueno, tenemos que hacer lo que dice el protocolo, obviamente, trabajando muy bien la parte física, individualmente, a la espera, pues, de que viene ese aval donde ya se pueda unir todo el grupo y podamos compartir todo, ¿no? Supongo que estás viendo fútbol internacional, Ángelo. Sí, claro. Obviamente, ¿no? ¿Cuál liga te ha llamado la atención? ¿Qué sigues? No, me gustan todas las liga, pero obviamente uno siempre sigue equipos como el Real Madrid, Juventus y, obviamente, la liga inglesa. Qué temporada la de cuadrado, ¿no? Bueno, extraordinario, creo que es un excelente jugador y, bueno, lástima que ha pasado esto, donde por ahí creo que voy a aprovechar eso para la selección. Sí, sin duda. Hola, Ángelo. ¿Qué significaría si el campeonato, si lo que resta del campeonato se va a jugar en una sola sede? ¿Te gustaría o lo verías complicado? Sí, claro. Obviamente, lo importante es jugar. Creo que le escuché una entrevista al profe que si el torneo iba a ser en la luna, pues, ahí íbamos a jugar, ¿no? Lo importante es empezar ya. Tenemos muchas ganas, pero como lo dije ahorita, hay que seguir ese protocolo. Por ahora, bueno, nos vamos sintiendo bien lo que es en la parte física, en esos trabajos individuales. Ya la espera, ¿no? En la espera de que pase el tiempo y ya podamos reiniciar el torneo. Pero mire, sin ánimo de desanimarlo, Ángelo, ¿son cinco meses metidos en un hotel? Sí, eso significaría una concentración larguísima. Exacto, una concentración de cinco meses y ustedes llevan cuatro en la casa, simplemente cambian el lugar. Y eso, yo no sé, por lo menos habrá que manejarlo. Ustedes dicen, evidentemente van a estar jugando y van a estar activos, pero no sé si lo has analizado un poquito más a fondo sobre esos cinco meses guardados. En la casa, por lo menos, están con la señora. Sí, claro. Sí, sí. Es difícil, es difícil. Obviamente es difícil, pero es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Obviamente, ojalá que se pueda jugar cada quien en su estadio, en su sede, en su ciudad. Esperemos, Dios quiera, y todo va a ser bien, y podamos reiniciar el torneo así. El Cali, Ángelo, con las muy buenas tardes, tiene un plus y lo ratificó en una frase que me gustó el profesor Alfredo Arias, que el mejor refuerzo del Cali era mantener la misma nómina. Y tiene toda la razón, porque le lleva una gran ventaja a los demás, sigue trabajando con su mismo grupo, tratando de implementar su idea de juego. ¿Cómo está funcionando eso, Ángelo? Y queremos verlo como el gran goleador que conocimos en el Tolima. Bueno, buenas tardes, sí. Creo que lo acabas de decir. El mejor refuerzo ha sido eso desde el primer día de supo de la cuarentena, de todo esto. Trajamos por Zoom, no paramos ni un día. Estuvimos casi los cuatro meses entrenando, duro. Una motivación. Nunca nos pusimos como a una discordia o cualquier cosa. Entonces, creo que eso nos unió mucho. Y ahora, pues, estamos más fuertes. En estos trabajos se nos ven mucho las ganas. El profesor está muy contento, obviamente, de todos nosotros. Y ojalá, ojalá pueda iniciar esto lo más rápido posible y que, bueno, esas ganas que tenemos, lo acabas de decir, en lo personal, de hacer goles, de jugar bien, de que el equipo esté en la parte de arriba y podamos pelear un título. Pues, Ángelo, muchas gracias. Lo queríamos saludar. Hacer lo que hablar un ratito, porque hablando solo en la casa es muy bravo. Entonces, todo esto se ha prestado para poder estar en cercanía con ustedes. Que sea lo mejor y que, la verdad, la pelota rodee rápido. Ahora, muchas gracias a ustedes por la invitación y, obviamente, pues, las ganas siguen. Esperemos que rodee rápido y, no, nada, Dios los bendiga. Amén. 12.25 minutos. El goleador del Deportivo Cali, ese muchacho, va a hacer muchos goles. En el momento, en el momento que se acomode mejor, va a hacer muchos goles. 12.25. Rocco. Verde. Instalaciones en el horario de pico y cédula Deja a los niños y adultos mayores en casa Ingresa una sola persona por familia Para realizar compras rápidas y sin aglomeración Y para que te vayas fresco como una sandía Evita el contacto físico con otros En Cabaza pensamos en tu bienestar Por eso te cuidamos La seguridad alimentaria depende de nosotros En Jumbo Salón de Eventos Chemua Ofrecemos una experiencia en la organización y logística Para todo tipo de eventos Bodas, 15 años, grados, fiestas infantiles Aniversarios, cumpleaños, conferencias y mucho más Salón de Eventos Chemua Carrera primera número 6 a 89 Barrio Lleras en Jumbo Teléfono 304-398-4056 Y 320-421-0359 Salón de Eventos Chemua Porque tu evento no puede ser como todos Puede ser mucho mejor Sifamilia Servicios integrales para mi familia Pide el plan de bienestar Sifamilia Desde 13 mil pesos mensuales Incluye seguro de accidentes Hasta por 10 millones 500 mil Medicina en casa con tarifas preferenciales Médicos especialistas Exámenes e imaginología En las mejores clínicas Asistencia al hogar Con asesoría telefónica Y servicio exequial Con cobertura completa Sifamilia 384-4093 384-4093 Lo escuchan en el sábado En el evento Mañana Primero de agosto Evento espectacular A las 9 de la noche Para que nos cuente los detalles Mi querido Jefferson Sí señor Saludamos a en el sábado Eventos En el sábado ¿Cómo está? Bienvenido Y cuéntenos ¿Cómo va la preparación Para este gran evento Con el embajador del Pacífico Jimmy Sá? Jefferson Muy buenas tardes Un saludo muy especial Para ti Para todo tu equipo De trabajo Y a todos los oyentes Bien Súper bien Gracias a Dios Mañana si Dios lo permite Pues nos tocó reinventarnos Como dicen Por ahí no La palabra de moda Estamos Si Dios lo permite Desde las 9 de la noche Mañana sábado Primero de agosto Vamos a tener Al artista Jimmy Sá en vivo Aparte de tener a Jimmy Sá Vamos a tener pues Entretenimiento Vamos a tener Dos rifas de 200 mil pesos Una rifa de inactable Y muchas sorpresas De nuestros patrocinadores Eso ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el evento? Porque Está claro que va a ser Vía Zoom ¿No? Virtual De manera De manera virtual ¿Cómo se hace eso? Para que la gente Tenga Tenga idea Bueno Es un trabajo Nos ha tocado Digamos que Conocer muchas Muchas cosas Que no sabíamos Y que la situación Nos ha llevado a eso Y bueno Las herramientas están Vamos a hacerlo Por la plataforma Zoom Aparte pues De hacerlo por ahí Digamos que Hay una producción Detrás de esto Que es Con un montaje Increíble De un show Y la idea es Hacerlo por ahí Nosotros La plataforma La manejamos Tiene Pues el costo Del pin Es de 20 mil pesos Nosotros Te suministramos Dos claves Para poder ingresar Y obviamente Porque pueda disfrutar Del evento Nelson Ustedes Bueno Van a cumplir Dos años Les tocó celebrar Los dos años De esta manera Pero por qué no Nos hablo un poquito Más acerca De Nelsaobar Qué tipo de música Se escuchaba en enero Sí exactamente ¿Cómo fueron esos primeros meses Con Nelsaobar? Bueno Bueno Mira La dos de Nelsao Nace pues De un sueño De muchos años atrás La idea de nosotros A mí siempre me ha gustado Muchísimo el fútbol Y pues Vimos la oportunidad De ambientar el negocio Con todo lo que tiene que ver Con fútbol Normalmente Es un sitio exclusivo Para ir a verse los partidos Bueno Antes de que empezara Situación La idea era que Pues fueran a ver Los partidos de la América El Deportivo Cali Selección Colombia Y obviamente pues La Champions Todo lo que tenga que ver Con fútbol Y obviamente La buena salta Que no podía faltar Así que El primero de agosto Si Dios lo permite Cumplimos los dos años Los dos años Y bueno Pues nos tocó celebrar De esta manera Y la idea es Que nos puedan acompañar La boletería O los fines de acceso Los pueden conseguir A la línea telefónica 301 730 5448 Ahí vamos a estar respondiendo Y enviando los códigos Correspondientes Eso lo repetimos 301 301 730 5448 La línea musical De Nelceo Bar Es salsa ¿No? Sí señor Sí señor Y promesa De que Quien Quien compre el PIN Y a las 9 Se conecte Va a disfrutar Como si estuviera en vivo Exactamente La idea es que estén Desde casita Como lo estamos dando ahora Que ustedes puedan Obviamente disfrutar De un evento De la buena música Nosotros vamos a estar Aproximadamente Casi hasta las 2 De la mañana Y bueno Con muchas sorpresas Hay muchos premios De nuestros patrocinadores Como te decía Los premios en efectivo Y la tablet Pues el premio sorpresa Para todos Vale la pena Nelson Felicitaciones por reinventarse Por no Tener que cerrar Como ha hecho Mucha gente Que salió corriendo En vez de buscar alternativas Felicitaciones por eso Y que sea todo un éxito Para mañana Se lo merecen Muchísimas gracias Y bueno Dios les pague Por la oportunidad Bendiciones para todos 12.31 En el Supercombo del Deporte Supercombo del Deporte El programa de todo El programa de todo Tu casa Tus muebles Tu estilo Tienda de diseño Y decoración de interiores Salas Comedores Y alcobas Local 1 y 2 Calle 44 Número 1 E27 Barrio Manzanares Teléfono 666-1889 O 310-364-1855 Síguenos en nuestras redes sociales Tu casa Tus muebles Tu estilo Cholados Gourmet Tradición Te invitamos a disfrutar De nuestros 8 tipos De cholados Raspados Y luladas Preparados Con almíbar Artesanal A base de frutas Típicas Como el chontaduro Y el borojó Y vive una experiencia Única de sabores En el Parque del Perro Y en el Barrio Granada Avenida Novena Norte Con calle 13 Norte Esquina Domicilios 312-785-0836 Y 314-895-5194 Síguenos en Instagram Facebook y Twitter Como Cholados Gourmet Te esperamos Para refrescar tu día Mercamilio y Mercatodo El mercado más económico de Cali Continuamos con los martes y jueves Del 15% de descuento En frutas y verduras Y como si fuera poco Los miércoles son del 15% de descuento En pollo y pescado Porque en Mercamilio y Mercatodo Somos y seguiremos siendo El mercado más económico de Cali Tan barato Y tan barato Credinomina Unidad de negocios financieros Crédito fácil y rápido Para pensionados Ejército y Policía Nacional Contamos con la cuota más baja del mercado Desde 20 mil pesos por millón En Credinomina Aceptamos reportados en Datacrédito Contáctenos al 882-9242 Credinomina Aproveche préstamos a empleados de empresas privadas Credinomina 882-9242 Cruz Ángel Hurtado Abogados Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca Tramitamos su pensión ante colpensiones y fondos privados Administramos su propiedad horizontal Nuestros teléfonos 881-2141 O al 884-3002 Cruz Ángel Hurtado Abogados Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca Supercombo del Deporte Conocimiento y Profundidad 12 con 34 minutos Seguimos acá en el Supercombo del Deporte Tenemos un invitado muy especial Y es el doctor Carlos Salomía Él es el gerente de Cabasa Como conocemos a la central De abastecimientos del Valle del Cauca Cabasa Doctor un placer saludarlo en el Supercombo del Deporte ¿Cómo me le va? Muy bien, Jorge Enrique Mucho gusto en saludarlo Gracias, muchísimas gracias Felicitaciones Cabasa está cumpliendo 46 años Sí señor En esa época estaba el presidente El doctor Misael Pastrana Borrero Y fue de sus últimas acciones Antes de entregar pues La presidencia de la república ¿Y qué recuerda usted durante todos estos años Estos 46 años La forma como se ha venido desarrollando Cabasa Y progresando para tener un mejor servicio? A ver hombre Ha sido muchas cosas La verdad hemos pasado varias crisis Crisis duras, sobre todo económicas Que nos han golpeado Por ejemplo Esos fenómenos de la devaluación Del año 2000 Lo del Y2K Más antes Un problema de la economía del país Cuando toda esta lucha Frente al narcotráfico Tantas cosas pues Digamos que Que han generado dificultades Pero afortunadamente hemos tenido La capacidad de De responder Y de la resiliencia Como se llama ahora Para mantener la central abierta Funcionando Y con Altivados Pues hemos tenido En funcionamiento Hemos cumplido con nuestra misión institucional Que es garantizar la seguridad alimentaria De la población de Cali Del Valle del Cauca Y hoy por hoy Pues estamos movilizando Al año más de 360 mil toneladas De alimentos Lo cual pues Un factor importante Para la comunidad Representamos más o menos El 30% Del abastecimiento Para una ciudad Como Cali Y generamos empleos Bastantes empleos Al redondo de 3 mil 4 mil empleos Entre directos Con Cabasa Directamente Y con las empresas Vinculadas Y todos los comercializadores Que participan Pues de la labor Que nosotros desarrollamos Allí en la central Sí Por algo La principal Despensa agrícola Del suroccidente colombiano Haciendo un poquito De historia ¿Recuerda usted Más o menos Con cuántas bodegas De almacenamiento Y recepción De alimentos Se inició Cabasa? A ver Que Abasa Antes allí Funcionaba El aeropuerto De Cali Lo que se llamaba Calipuerto Pues ¿No? Esto Pues Se removeró Completamente Se hicieron Nueve bodegas Que son más o menos Hoy Pues en ese momento Era Nueve bodegas Y hoy Hemos hecho Varias ampliaciones Hemos hecho Casi tres bodegas Más Lo cual Representa Un área aproximada De cuarenta y cinco mil Metros cuadrados Bajo techo En lo cual Pues hay diferentes Tipos de productos Alimentos Procederos Alimentos Procedados Cárnicos De industria De procesamiento Junto a nosotros Está el matadero De carnes Hidratas De occidente Que se sacrifica Vierneamente Alrededor De unas cuatrocientas Reces Y generamos Una actividad Pues dinámica Dentro de Candelaria El principal Polo de desarrollo De la central Entonces Todo ese Tema En esa área Cubierta Tenemos unos Espacios De Parqueaderos De carriles Muy amplios Muy generosos Porque los carros Los vehículos Los carros De transporte Los alimentos Cada vez Son más grandes Entonces Se necesita Y a Cali Le ahorramos Por decir así La circulación De más o menos Mil vehículos Los diarios De este tipo Si Me quiere recordar Cuántos días De mercado Maneja Cabasa Bueno Hoy por hoy La central permanece Abierta 24 horas Si Nosotros cerramos Dos días al año El viernes santo Y el primero De enero De hecho Permanecemos abiertos Y Hoy tenemos Dos mercados De perecederos Que son los domingos Y los miércoles Si Desde la madrugada Hasta Pasado el mediodía Pues en la madrugada Desde el domingo Y terminamos Hacia las 4 de la tarde Del mismo domingo Y el miércoles Desde la madrugada Tipo 4 de la mañana Hasta 4 de la tarde Aproximadamente Pues de Del mismo miércoles Son los mercados fuertes El viernes Tenemos un mercadito Allí Medianero Esos son los días Que nos movemos Fundamentalmente Si En un día Cuantos vehículos Más o menos Entran a Cabasa En promedio Digamos Vehículos de carga Y O sea Vehículos cargados Y vehículos que van a cargar Aproximadamente Unos 1100 Vehículos ¿No? Pero igual Entran automóviles Entran camionetas Esto más Es que pues De vehículos Que aumentan Digamos El flujo Automotor Y podemos Generar un ingreso Aproximadamente De 2000 vehículos De diferentes Tonelajes Y de diferentes Productos Sí Hay que decir Doctor Carlos Salomía Que ustedes Vienen desarrollando Pues en esta En esta época De pandemia Las jornadas De desinfección Para garantizar La seguridad De todas las Las personas No solamente Los empleados Sino las personas Que van a Cabasa ¿No? Sí Muy buena Su Anoción Realmente Desde que empezó El 11 Tal vez De marzo Empezó Para evitar Digamos Así Los contagios Y generamos Diferentes Actividades Orientadas A eso Uno Todas las personas Que regresan La central Posiblemente Le hacemos La medición De la temperatura Hacemos Lavado De manos Con glicerilado Con jabón Agua y jabón Tenemos 20 20 lavamanos Nuevos Dispuestos En toda la central Tenemos un grupo De 6 enfermeras Que hacen Todo este trabajo De verificación De verificar Los temas De salud De la gente Pues hemos hecho Muchísimas cosas Usted sabe que una Lavada de la central Eso implica Por lo menos Un día Que lo demos En colaboración Con los bomberos De Candelaria Con la defensa civil Con la policía Metropolitana Que nos ayuda Bueno Eso implica Pues muchas cosas Cada puesto Lo sanitizamos Todos los vehículos Que en la central Son sanitizados Tanto en el interior De la cabina Como las llantas Y también A los conductores Hemos hecho Hemos hecho Más de 1300 Pruebas Para determinar Digamos El tipo De contagios Que puede ser En los días De mercado Especialmente Distribuimos Alcohol Tantas cosas Tantas cosas Que es difícil Recordarlo Lo que hacemos Tenemos Un experto De una epidemiología Que nos ayuda Mucho a calibrar Las normas Y las políticas Que hay Tanto las propias Como las que Nos envía Dijéramos El Ministerio De Salud El Ministerio De Agricultura Entonces Pues me parece Que esa labor Es muy importante Ha rendido Sus frutos Y aspiramos Pues obviamente A mantener Vieramos Estos mecanismos De bioseguridad Haciendo campañas Educativas Para el uso Del tapabocas Lavado de manos La distancia Física Evitar Las aglomeraciones Etcétera Y son los elementos Que nos ayudan Pues obviamente A mantener Un orden En ese sentido A pesar Del alto costo Que eso implica Porque Todo eso Como dicen Los abuelos Todo es plata Entonces Eso implica Por un esfuerzo Económico Muy importante Que lo hacemos Con toda la responsabilidad Con todo el compromiso Y con todo el acompañamiento De la Secretaría De Salud Departamental Municipal La gobernadora Etcétera Es un apoyo general Es decir Las fuerzas vivas De carnetaria Esto es algo Muy en común Muy acompañados En cada cosa Que hacemos Y esas sinergias Son muy positivas Y los resultados Se vuelven positivos También 12.43 Una pregunta César Para el doctor Carlos Salomía Sí Quería Mi querido Jorge Simplemente Reconocer Esa gran labor Del doctor Salomías Desde tanto Tiempo Que está Al frente De esa entidad Que es modelo En el Valle del Cauca Para Colombia Y me parece Y me parece que Eso hay que resaltarlo Y hay que hacerle Un homenaje A usted Porque ha tenido Una vigencia Tremenda Y quiero felicitarlo Por eso Le pregunto Doctor Alomías Hace mucho tiempo Tuvimos Relación comercial Con Cabasa Como usted siempre Ha tenido Mucha amabilidad Con el periodismo Con la gente De los medios Pero recuerdo Un programa De los De los Barrios De los mercados Móviles En los barrios Era algo muy bonito De pronto Romántico Pero sería Importante Revivir eso Doctor Alomías Un placer Saludarlo Un abrazo Muchas gracias Preciado César No usted tiene razón Es decir Cuando creamos Los mercados Móviles En Cali En Palmira En Yumbo En Tuluá Obviamente Que en Amondí Inclusive Fue un evento Muy importante Es que en esa época Cali era Las ciudades Más costosas En el IPC De alimentos Y en el IPC En general Eso hace ya Casi 30 años Y obviamente Pues que había Que generar Unas estrategias Que nos permitieran Digamos A Cali Mejorar Digamos El tema El abastecimiento La gente Como ahora Por ejemplo En la época Mercaba al día Y ese mercado Diario Es un mercado Mucho más costoso La gente De los barrios Populares La gente Del distrito Agua Blanca Etcétera Hagan mucho más Costoso La comida Porque ellos Mercan al día Entonces Como se fraccionan Digéramos así El aceite El arroz El azúcar Etcétera Se vuelven Digéramos así Unos Unos Sobrecostos Importantes Entonces creamos Los mercados Móviles Y estaban Cada semana Iban a un mismo sitio Digamos A tener 100 mercados Digamos Diferentes sitios De la ciudad De Cali Pero la ciudad Creció La ciudad Se urbanizó Los lotes Las vías Que antes eran Generosas Luego ya no No fue posible Y ya Los mercados Se volvieron Por decir así Digamos Un problema Y éramos así En la circulación Urbana Y creamos Nosotros Las proveedurías De bienes Básicos De tenderos Y de bienes Básicos Entonces Tuvimos Después De los mercados Tenemos alrededor De 22 Provedurías Que también Fueron Un hito Histórico Pues en la ciudad De Cali También Se les llegó El tiempo Se terminó Ese programa Pero son elementos Importantes Que hemos tenido En la calamidad Por todo el civismo Por todo el esfuerzo Es posible Que algo parecido Se pueda hacer Pero obviamente Con otras Connotaciones Que hemos estado Analizando De cómo descentralizar De cómo apoyar Las plazas de mercado De la ciudad De Cali Etcétera Es muy importante En eso Estamos viendo La alcaldía Distrital De Cali En esos temas Con desarrollo económico Como hemos estado Conversando El tema De tenderos De plazas de mercado Etcétera Y sobre todo De sostener El índice de precios Del consumidor En el grupo alimentos Que es uno De los indicadores Importantes Pues para la ciudad De Cali Pero qué bueno Que recuerda eso César Porque una época Como usted lo dice Romántica Digéramos así Porque era todo un hito Digéramos así En la historia urbana De la ciudad de Cali Salir a mercar Cerca de la casa Que es una cosa importante Barato Fresco El encuentro social Etcétera Que es algo Que es muy importante Que sea perdido Es decir Uno no conoce Los vecinos Es algo Que rescataba Eso La gente le gusta Encontrarse En el mercado Muy como le gusta En la plaza Con la gente Y eso es muy importante Doctor Carlos Salomía Pues un placer Tenerlo acá En el Supercombo Del Deporte Y nuevamente Felicitaciones Por esos 46 años De Cabasa Muy amable Muy amable Jorge Enrique Muy amable César Un abrazo Vocacional Y nos estaremos bien Gracias 1248 minutos El coronavirus Es una realidad Y con tu ayuda Lo podemos acabar En Cabasa Nos hemos unido Para enfrentarlo ¿Cómo? Usando el tapabocas Y lavándonos las manos Con jabón En los lavamanos Que están ubicados En las bodegas Ahorra dinero Comprando en nuestras instalaciones En el horario De pico y cédula Deja a los niños Y adultos mayores En casa Ingresa una sola persona Por familia Para realizar compras rápidas Y sin aglomeración Y para que te vayas Fresco como una sandía Evita el contacto físico Con otros En Cabasa Pensamos en tu bienestar Por eso te cuidamos La seguridad alimentaria Depende de nosotros Síganos en Twitter Como arroba Supercombo Cali Atención Este es un mensaje Para la comunidad De Candelaria Un novedoso programa Tiene en marcha El Instituto de los Deportes De este municipio Indercam Gerenciado por el licenciado José Rodrigo Llanos Arce Y apoyado por su alcalde Jorge Ramírez Se trata de la escuela De formación de padres De familia Para los deportistas Con este programa Se busca que los jóvenes Desde su hogar Encuentren un complemento Formativo integral En su desarrollo deportivo Personal Y un mejor estilo de vida Indercam Con su grupo de profesionales Quiere inculcarle A los papás De los deportistas Que pueden influir En la formación De sus hijos Guiándoles bajo Los mismos códigos De disciplina Respeto Valores Y cuidado personal Que se les enseña En el deporte Es decir El entrenamiento invisible Un mensaje de José Rodrigo Llanos Arce Gerente del Instituto De los deportes De Candelaria El mejor pan de la ciudad Degústelo En la panadería Y pastelería Cali Cali Pan de mono Pan mariquiteño Pan italiano Pan mantequilla Pan super aliñado Buñuelo caliente Y fresco A toda hora Disfrute del sensacional Cumis La avena casera Y los deliciosos desayunos Panadería y pastelería Cali Cali Calle 37 Número 41B06 Barrio La Unión Teléfono 3270974 Panadería y pastelería Cali Cali Calidad y sabor En el supercombo del deporte Industrial de Poleas Pedidos en Bogotá En Bogotá En Bogotá Al 2014070 Esta es la era del progreso Esta es la era De Industrial de Poleas Industrial de Poleas Toda clase de poleas En hierro y aluminio La moda y los cambios de imagen No son solo para las mujeres Los hombres también evolucionan Por eso nació OG Men Protector solar con pantalla y filtro Con factor de protección 60 más Vibre de parabenos Con ácido y alurónico Previene el envejecimiento prematuro Y no deja efecto mimo Info en Facebook OG Men Care 310-800-8081 OG Men Especialistas en cuidado masculino Supercombo del deporte Sintonía total 1251 Ya vamos a ir con Silvio Que tiene un audio muy importante Si, mientras tanto Silvio Le sugiero que se coma una solterita Que deguste una solterita Llame al 316-721-7364 Silvio Y pruebe las solteritas Solteritas V y N Eso si pide las Consejo también Con adicional dulce rojo Y lechera Sabroso Sabroso Delicioso Yo me imagino a esta hora Silvio con su solterita Extraordinario Se lo merece Se lo merece además Se lo merece Entonces Llame Llame Usted también Si se antojó Porque no sea solo Silvio Usted también se puede Antojar de sus solteritas Y las puede pedir Solteritas V y N Al 316-721-7364 Silvio Presente su invitada Por favor Gracias Muy amable Oye Hace muchos años En mi pueblo Trujillo Valle Un primo mío Vendía solteritas Y gritaba por la calle Solteritas Solteritas Se compró bastante ¿No? Sí Solteritas a la orden De verdad que sí Iba en la motoreta ¿No? En la motoreta En la motoreta Efer Don Javier Alberto Buitrago Hombre Tendremos en cuenta Sus recomendaciones Don Javi Don Javier Alberto Buitrago Un saludo Palmira Bueno A propósito de solteritas Pues está solterita Viajó estos días A España En el grupo Del vuelo humanitario Donde viajaron Varios deportistas Y se llama Luzadiela Álvarez Está muy ocupadita En este momento Pero nos atendió Aquí una sola respuesta Luzadiela ¿Cómo está ahí? Y cómo llegaron Precisamente a España Hace parte de la selección Colombia de judo Un saludo especial Muchas gracias por estar pendientes De nosotros Pues te comento Que en el momento Estamos en Valencia España El viaje Pues fue Pues Si normalmente Pues hay como Seguridad para salir del país Pues ahorita lo había más Cuidándonos pues la salud Nos regalaron varios zapabocas Nos regalaron Una careta Una careta Los puestos que eran de tres Pues solamente viajaban Dos personas En cada extremo Entonces Pues la verdad El viaje Si nos cuidaron bastante Pues la alimentación También fue Un poco diferente Lo que normalmente En un vuelo Y pues nada La llegada También pues había Como muchos periodistas Pendientes Porque pues sabes Que viajaban Bastantes Personas importantes En el deporte Entonces Pues ya nos vinimos Para Valencia Ya estamos Pues haciendo Las dos sesiones Diarias La verdad Pues personalmente A mí Me ha dado Durito Pues estoy cansada Porque Pues yo si estaba Entrenando En mi casa Pero pues no es lo mismo Estar En 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 un gimnasio Aparte pues que hay Deportistas Que para mí Pues tienen En un nivel alto Entonces pues hacer Combate con ellos Y bueno Y los entrenos En general Han estado Pues no creo que Con Con Tanto Complejidad Como lo eran antes Pero pues ellos También están volviendo Y entienden Que están en un proceso Pero igual Ha sido un poquito Difícil Pero pues no es imposible Lograrlo Igual Pues Somos deportistas Y Y tenemos que Asumir todo Lo que Lo que conlleve Para nuestra preparación Idónea Muy bien 1255 Mire para A propósito Ronald Palomino Ya se recuperó No pudo viajar Pero ya está recuperadito El escuasista Caleta Le cuento estos datos Que me dio Ander Fernández Al comienzo del programa Le pregunté Si 5 millones y medio Por Dubán Vergara De Alemania Serían un buen número Y dijo Esa cifra Para un jugador En Sudamérica Hoy no la están ofreciendo En Europa Es para Arrebatarle la mano Le voy a dar Un solo caso Un solo caso De un jugador Que nosotros estamos Negociando y trayendo Desde México Que es Jairo Moreno Que si no estoy más Juegan el León Actualmente Dice Jairo Moreno Tenía un costo A comienzo De la pandemia Y hoy Lo vamos a traer Con el 50% Menos del valor Que habían pretendido Me contó Que Edwin Herrera Que ha sido anunciado Para el fútbol mexicano Ellos van a insistir Porque tienen algo Para Europa Y de pronto El jugador Se puede interesar más En no dar la vuelta Por México Para llegar de una vez A Europa Y lo de Guimaraes También va por México La mejor opción Que en este momento Tiene el profe Guimaraes Para reactivarse Es en el fútbol Mexicano Les ha gustado Enormemente La gestión Del plantel Me dijo Que es ahora El valor agregado Que tienen los entrenadores Y se amplía El plazo Para inscripción De jugadores En Colombia Del 24 de agosto Al 18 de septiembre Será La fecha 12.55 Para el Valladolid De España Bueno Ojalá se concrete Gracias a ustedes Por estar con nosotros Feliz fin de semana Volvemos el lunes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.